Saludos al pueblo de Venezuela, aquí estamos con el compañero Douglas Malavec, listo para salir a desplegar el 1x10 de buen gobierno. Estamos entregando a las 23 entidades del país, al distrito capital, 23.340 luminarios. Así como también 1.000 transformadores de diferentes capacidades. Con esta distribución que se va a hacer, vamos a atender 2.690 casos y eso beneficiará a más de 108.000 familias. Hemos hecho una alianza estratégica para traer esta luminaria y ensamblarla a nuestro país. Para seguir estabilizando el sistema eléctrico nacional. Están más de 24.000 equipos e insumos que se van a las entidades a cumplir el mandato del pueblo. ¡Gracias!